Se retira Dani Pedrosa, el piloto de los casi, Dani Pedrosa se retira de la MotoGP foto, AFP, vídeo, El Mundo 20 comentarios ver, comentarios ya no vivo las carreras con la misma intensidad de antes, admite el piloto de MotoGP con más victorias, 31, sin haber sido campeón desde la llegada. De Márquez a Honda su rendimiento había caído en picado y tras el fichaje de Lorenzo se quedó sin hueco en la parrilla este jueves en Sachsenring, en su rueda de prensa de despedida, Dani Pedrosa había de recordar aquella carrera en la que todavía podía ser campeón del mundo. Fue en Misano, hace ya 6 años, MotoGP era otro MotoGP sin Marc Márquez y él todavía se anunciaba como quien tarde o temprano ganaría el título. Solo necesita un poco de suerte, se decía entonces, porque se desconocía que la suerte nunca estaría de su lado. Todo lo contrario. Un caos en la salida, una avería propia y la embestida final de Héctor Barberá terminaron en el circuito italiano con sus últimas opciones de ganar el Mundial. Aquella temporada fue, de hecho, la única en la que Pedrosa pudo cambiar su destino. Ya entonces se podía intuir el final, Pedrosa anunció este jueves su retirada de MotoGP siendo, de largo, el piloto sin título con más victorias de la historia. Cuando termine este 2018, habrá disputado 13 temporadas en la categoría reina y habrá ganado como mínimo 31 carreras, un registro insólito. Por encima de los triunfos de multicampeones como Wayne Rainey, Kenny Roberts o Freddie Spencer, para encontrar una comparación hay que descender a las 13 victorias de Randy Mamola o Maxi Biaghi. Pedrosa se marcha con los subcampeonatos de 2007, 2010 y 2012 y los terceros puestos en el Mundial de 2008, 2009 y 2013 como mejores registros. He pensado mucho en esta decisión. Al final, me he dado cuenta de que ya no vivo las carreras con la misma intensidad de antes, ahora tengo otras prioridades en la vida. Estoy muy feliz y este sueño ha superado mis expectativas, comentó más serio que nunca. Porque se va sin querer irse, simplemente ya no tiene hueco en el campeonato. Honda fichó a Jorge Lorenzo para acompañar a Mark Márquez, Yamaha renovó a sus dos pilotos oficiales, Ducati nunca se interesó por él y Suzuki y KTM prefirieron Juventud. En las últimas semanas, con la ayuda de Dorna que lo incluirá en su Hall of Fame, se le abrió una opción, irse al equipo satélite que Yamaha estaba preparando para Lorenzo, pero esta no fructificó. Antes y después de Mark Márquez las últimas temporadas de Pedrosa no daban para más, en realidad toda su trayectoria en MotoGP estuvo por debajo de lo mucho esperado. Campeón de 125 centímetros cúbicos en 2003 y de 250 centímetros cúbicos en 2004 y 2005, su ascensión le obligaba a ser el segundo español entronado después de Alex Cribillé y no lo fue. Su escaso tamaño, me hubiera gustado tener un físico más robusto, admitió este jueves fue un handicap que no supo superar, aunque lo intentó. En las primeras temporadas sobre todo aquella de 2012, la mala suerte se cebó con el, cuando apareció Márquez en MotoGP, todo se acabó. Cuando Honda dejó de centrarse en sus necesidades, el paso atrás fue evidente. En 2015 y 2016 se perdió numerosas carreras por problemas físicos y este curso es duodécimo en el Mundial con tres retiradas y el quinto puesto de Le Mans como mejor resultado. Lo que hará a partir de ahora es una incógnita. Por su extensa relación con Honda, es probable que acabe trabajando con el equipo aunque este jueves no lo especificó. Por su manera de ser, introvertida e incluso uraña, parece difícil que trabaje con otros conjuntos o que se convierta en comentarista televisivo. Quizás solo quiera vivir una vida despreocupada. Al fin y al cabo casi desde sus inicios en MotoGP vive en Pranings, en Suiza, donde la tributación por su sueldo según varias fuentes, entre 3 y 4 millones por año es baja. El año pasado ya acabó su contencioso con Hacienda, que le exigía 7,8 millones, por lo que ahora, a sus 32 años puede planear el futuro sin inquietudes, te puede interesar relacionados.